¿Quién sabe tú? Pero yo estoy que no me soporta ni el aire Siento en mi pecho una hoguera que arde y me da por llorar Y en las noches frías de estos tristes días me han hecho cobarde Y se me hace tarde a mis ojos que claman por verte a mirar Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo Que nos vamos a salvar de caer al abismo ¿Quién sabe a ti? Pero a mí me parece este mundo vacío Y el hastío por Dios que me muero por volverte a ver ¿Quién sabe tú? Pero yo ya no me hallo en ninguna parte Solo en pensar te navego en las horas que vienen y van Las noches frías de estos tristes días me han hecho cobarde Y se me hace tarde a mis ojos que claman por verte a mirar Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo Que nos vamos a salvar de caer al abismo Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo Y el hastío por Dios que me muero por volverte a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Oscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Olvida que un día nos conocimos Olvida pero olvídate de mí No vuelvas a cruzarte en mi camino Olvida que un día te conocí Y borra de tu mente lo vivido Quiero olvidar lo mucho que sufrí Con disgusto haberte conocido Fue una pena caer tanto por ti Porque olvidarte a ti Será sencillamente Pensar que hay tanta gente como tú especialmente Vigiendo por fin Porque olvidarte a ti Será más inseguro Te olvidaré lo juro No vale la pena morirse por ti Olvida las veces que juraste Amarme yo tanto que creí Olvida todo lo que dijiste Olvida lo que sentí por ti Y vete mejor Vete y no vuelvas No vuelvas No respondo de mi Olvida que fui una vez tu hombre Mujer Mujer anda y vete por ahí ¿Por qué olvidarte a ti? ¿Por qué olvidarte a ti será sencillamente? Pensar que hay tanta gente como tú especialmente Fingiendo por fin Fingiendo por fin Porque olvidarte a ti será más inseguro Te olvidar Te olvidaré lo juro No vale la pena morirse por ti Porque olvidarte a ti será sencillamente Mi bien Yo necesito decirte que te adoro Decirte que te quiero con todo el corazón Es mucho lo que sufro Es mucho lo que lloro Que ya no puedo tanto Y el grito que te imploro Te imploro y te hablo en nombre De mi última ilusión Yo quiero que tú sepas Que ya hace muchos días Estoy enfermo y pálido De tanto no dormir Que ya se han muerto todas Las esperanzas mías Que están mis negras noches Tan negras y sombrías Que ya no sé ni dónde Pensaba el porvenir De noche cuando pongo mis hieles en la almohada Y así otro mundo quiere mi espíritu volver Camino mucho, mucho y al fin de la jornada Las formas de mi madre se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves en mi alma a padecer Comprendo que tus besos jamás han de ser míos Comprendo que en tus ojos no me deben jamás Y te amo y en mis locos y ardientes desvaríos Te bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos Y en vez de muertes menos Te quiero mucho más A veces pienso darte mi eterna despedida Borrarte mis recuerdos y huir de esta pasión Mas si es en vano todo Y mi alma no te olvida ¿Qué quieres tú que yo haga? Pedazo de mi vida ¿Qué quieres tú que yo haga? Con este corazón Y luego que ya estaba Concurrido tu santuario La lámpara encendida Tu velo en el altar El sol de la mañana Detrás del campanario Chispeando las antorchas Sumeando el incensario Y abierta ya lo lejos La puerta del hogar Que hermoso hubiera sido Vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre amándonos los dos Tú siempre enamorada Yo siempre satisfecho Los dos una sola alma Los dos un solo pecho Y en medio de nosotros Mi madre como un Dios Y júrate que hermosas Las horas de la vida Que dulce y bello el viaje Que por una tierra así Y yo soñaba en eso Mi santa prometida Y al terminar en eso Con alma enternecida Pensaba en ser bueno Por ti no más por ti Por ti no más por ti Por ti no más por ti Bien sabe Dios que será Mi más hermoso sueño Mi afán y mi esperanza Mi dicha y mi placer Bien sabe Dios que nada Cifraba yo mi empeño Si no en amarte mucho Si no en amarte mucho En el lugar y sueño Que me envuelve en sus brazos Cuando me vio nacer Esa era mi esperanza Más ya que a sus vulgores Se opone el hondo abismo Que existe entre los dos Adiós por la vez última Amor de mis amores La luz de mis tinieblas La esencia de mis flores Mi lina de poeta Mi juventud La Dios En mi mesa favorita Sírvanme lo que me gusta Que otra vez voy a beber Nuevamente estoy herido Otro amor se me ha perdido Como todos los de ayer He querido hacerme fuerte No hacer caso de mi suerte Pero no puedo entender Y aquí estoy con mis pasiones Otra vez tomando Escuchando mis canciones Que me están llegando Muy adentro de mi ser Aquí en mi mesa favorita Por esa cara tan bonita Estoy llorando a carcajadas Y estoy brindando en cada copa Por esos ojos y esa boca Que en realidad no vale nada En mi mesa favorita Sírvanme lo que me gusta Que otra vez voy a beber Que aquí estoy con mis pasiones Otra vez tomando Escuchando mis canciones Que me están llegando Muy adentro de mi ser Aquí en mi mesa favorita Por esa cara tan bonita Estoy llorando a carcajadas Y estoy brindando en cada copa Por esos ojos y esa boca Y estoy brindando en cada copa Que en realidad no va a reinar En mi mesa favorita Sírvanme lo que me gusta Que otra vez voy a beber Que aquí estoy con mis pasiones Otra vez tomando Escuchando mis canciones Que me están llegando Muy adentro de mi ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ti A cada instante Ten más valor Hazlo por mí Que cada vez que te oigo hablar Así me parte ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Fingiéndote respondo cualquier tarde Y el corazón me sangra al escucharte ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Aunque me estoy muriendo por besarte Hijo de mi alma solo Dios lo sabe Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da alegría escucharte Yo sigo igual luchando aquí Para que al fin por siempre pueda acompañarte Cuídate bien, cuida mamá Y al pequeñín que tanto sueño Que mi lugar lo ocupas tú Que ya no sé quién de los dos es más pequeño ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Fingiéndote respondo cualquier tarde Y el corazón me sangra al escucharte ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Aunque me estoy muriendo por besarte Hijo de mi alma solo Dios lo sabe ¿Cuándo vas a venir para quedarte? En esta Navidad, no escucharé tu voz Y me pongo a llorar, no más de imaginar Que no voy a ser sin ti, no sé qué va a pasar Hoy que tú ya no estás De sobra está decir, lo mucho que te amé Que me quisiste tú, también lo comprobé Te extraño tanto amor, que este horrible dolor No sé si aguantaré En esta Navidad, le pido al niño Dios Que estés donde tú estés, le dé su bendición Prometo y cumpliré Que siempre vivirás Aquí en mi corazón ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Igual que sufro yo, sé que sufriendo estás Pero sé que tal vez, pronto regresarás Y juntos otra vez, en otra Navidad No volverá, no volverá a llorar En esta Navidad, le pido al niño Dios Que estés donde tú estés, le dé su bendición Prometo y cumpliré Que siempre vivirás Aquí en mi corazón En un bar muy pequeño, sentada en la barra Se quitaba, se quitaba su anillo del dedo Sin saber que la oía En voz baja decía En verdad, ya no sé lo que quiero Yo pedí un par de copas Acerqué un cenicero Y bebimos los dos casi a un tiempo La primera en silencio La segunda hizo efecto Y me dijo, llorando no puedo No puedo aguantarme Y decidí abandonarme Y ahora mismo me muero de miedo No conoces al hombre del norte No conoces al hombre en mi pueblo Yo le di en el espejo Parecía muy viejo Su mirada venía de lejos Era un tipo muy fuerte De casi dos metros De momento yo me vi más que muerto Se sentó a nuestro lado Y su voz como un quiebro Dijo, dime, ¿por qué me haces esto? Yo te he dado mi vida Desde que eras muy niña Y este golpe me ha dado de hielo Sigue tu vida Rompe la mía Que no voy a matarte Aunque puedo Alza tu vuelo Yo me quedo en el suelo Que no voy a llorar Aunque quiero No conoces al hombre del norte No conoces al hombre en mi pueblo Se marchó Se marchó y sus palabras En el aire quedaban Entonces yo le pagué al cantinero Ella vino conmigo Hasta mi apartamento Y empezamos entonces con besos Y después de abrazarnos No pudimos amarnos En el aire Sonaban de nuevo Las palabras que el hombre Nos dejó como un eco Cuando dijo ¿Por qué me haces esto? Sigue tu vida Rompe la mía Que no voy a llorar Por todo esto Alza tu vuelo Yo me quedo en el suelo Que no voy a matarte Aunque puedo No conoces al hombre del norte No conoces al hombre en mi pueblo Tú mereces que te trate con cariño Y conmigo tendrás todo lo que quieras Viviré pa' ti no más Mujer hermosa Viviré solo pa' ti Mujer tan buena Con cariño voy a darte mil abrazos Y serás de las mujeres envidiada De este amor que es tan bonito Gozaremos Mi corazón te robaste Prenda amada Y con cariño voy a entregarme contigo Y junto a tu lindo pecho Mi corazón dejaré Y en tu ventana te cantaré Mis canciones Como homenaje sincero A la mujer que adoré Tú mereces que te trate con cariño Y conmigo tendrás todo lo que quieras Viviré pa' ti no más Mujer hermosa Viviré solo pa' ti Mujer tan buena Con cariño voy a darte mil abrazos Y serás de las mujeres envidiada De este amor que es tan bonito Gozaremos Mi corazón te robaste Prenda amada Y con cariño voy a entregarme contigo Y junto a tu lindo pecho Mi corazón dejaré Y en tu ventana te cantaré Mis canciones Como homenaje sincero A la mujer que adoré Y en tu ventana te cantaré Cuando estás lejos de mí ¿Con quién palabras? ¿En quién piensas? Mi bien ¿Por qué en sus vidas? ¿Con quién sueñas, mujer? Dime a quién mirás Tienes celos Tu amante adorador Ya me matan Las murcias desveladas Piense y piense Sumido en mi dolor ¿Cuántas flores oirás? ¿Cuántas flores oirás En tus pasearás? ¿Cuántas miradas Codiciarán tu amor? Cuando a solas Mi madre me sorprende Con mis copas Con mis copas Y lágrimas Y lágrimas Viviendo Hijo mío Por Dios ¿Qué estás haciendo? Y llorando Y llorando Comparte Mi dolor Ya me matan Las murcias desveladas Piensa y piense Piensa y piense Subido en mi dolor ¿Cuántas flores oirás? En tus pasearás ¿Cuántas miradas Codiciarán tu amor? Un día me quise llevar A mi padre A mi padre hasta su pueblo Donde empezó a caminar Donde iniciaron sus sueños Me dijo Me dijo no quiero ir Han pasado muchos años Si vuelvo voy a encontrar Tristezas que voy guardando Yo no quiero regresar Porque sé bien que mi pueblo Ha cambiado, no es igual Y en las calles todo es nuevo Nadie me va a recordar Me he convertido en un viejo Solo me voy a encontrar Pedacitos de recuerdos Pedacitos de recuerdos Y trocitos de mis sueños Una tumba de los viejos Que se han quedado lejos En un silencio eterno Mis parientes se perdieron Mis amigos ya murieron Y no quiero regresar ahí Prefiero estar aquí Viviendo mis recuerdos Pedacitos de recuerdos Y trocitos de mis sueños Y la tumba de los viejos Y la tumba de los viejos Que se han quedado lejos En un silencio eterno En un silencio eterno Mis parientes se perdieron Mis amigos ya murieron Y no quiero regresar ahí Prefiero estar aquí Viviendo mis recuerdos ¡Suscríbete! 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 Con un capricho tuyo hoy tengo que perderte Pero que puedo hacerle si así lo quiso Dios Me duele con el alma tener que aborrecerte Pero ese es el destino que nos tocó a los dos Verás que no es tan fácil que aborrecer el pasado Porque un día yo te quise como lo manda Dios Pero ya no hay remedio, lo nuestro se ha acabado Hoy solamente queda algo de nuestro amor Trataré de buscar en las cantinas un consuelo a mi amor Mientras tú andas por ahí gozando la derrota de mi amor Ya va a ser muy difícil volver a comprendernos Saliste con la tuya, tú pasé con maldad Más sé que tu conciencia lleva el remuer de viento De aquel día que te quise Sé que no hubo cual serán Trataré de buscar en las cantinas un consuelo a mi amor Mientras tú andas por ahí gozando la derrota de mi amor